¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Es un sueño! ¡Acá en tu casa! ¡El mejor año no es el mejor lugar! ¡Acá en tu casa! ¡Acá en todo lo que hay ahí! ¡Hola! ¡Hola a la vez conmigos! Hoy nos vamos a Las Condes a decorar una casa que es bien grande, pero francamente necesita ayuda. Sí, de hecho los clientes tienen un espacio demasiado grande y por lo tanto está súper desorganizado. Sí, para que vean que no sólo en un espacio pequeño se sufre, también en casa grande se sufre. En un rinconcito del living hay una mueble de biblioteca, sin embargo no les cabe para todos los libros que tienen y además hay un taca-taca justo en el medio y es una miga no. Totalmente, o sea, acá en el taca-taca pero no en el living. No. En el comedor se da esta mezcla de un techo de terciado barnizado con la piedra y hace que toda esta combinación se vea muy oscuro, así que aquí también tenemos que regalar su problema. Oye, y esos plafones que tienen también son... ¡Amiga no! ¡Por favor! ¡Alega, quédense! Y la mesa de comedor que tiene actualmente la verdad es muy pequeña y los clientes quieren una mucho más grande para poder recibir invitados, así que el espacio perfectamente le está dando una mesa. Y además en la zona de bar tienen unos pisos demasiado pequeños así que yo creo que podemos encontrar algo mucho mejor. Totalmente. En el recibidor actualmente tienen un arrimo pero es muy chiquitito así que yo creo que podemos conseguir algo mejor. En el recibidor vamos a instalar un papel mural estilo chevron para poder enmarcar y definir bien esta zona y además vamos a complementarlo con una mesa de arrimo de un tamaño más acorde al espacio. En el comedor vamos a pintar todo el espacio del blanco perfecto de tricolor y además vamos a incluir una mesa de 3 metros para que puedan caber 10 personas sentadas cuando caben en el espacio. Vamos a cambiar los pisitos de madera por taburetes altos para que puedan tomar desayuno cómodamente en la península de la cocina. Y finalmente pondremos una lámpara colgante para que le dé un poquito más de color y obviamente ilumine mucho mejor el espacio. Por lo general nosotros no recomendamos utilizar un sofá seccional en el living pero en este caso los clientes insistieron que querían uno además que ellos quieren utilizarlo principalmente para ver televisión y no hay nada más rico que ver tele echadito ahí en el sofá seccional. Ahí lo dejamos que se van a digar silencio. Uno de los requerimientos de los clientes era aportar con mucho color por lo tanto vamos a pintar unas franjas de color mostaza y otra de color verde agua. Además en el espacio que une el living con el comedor vamos a crear un área de lectura con una poltona rica y una biblioteca grande que pueda guardar todos los libros que tiene el cliente. Eso. Y más. Y mucho más. Llegamos a la casa del cliente todo bien estamos listos está el camión pero nos faltan los bañosantes pues no aparecía y nosotros preguntábamos ¿dónde está Felipe? ¿qué pasó con Felipe? Pero ¿sabes qué pasó con Felipe? Yo creo que está se quedó el mío. Y Felipe Felipe se quedó el auto no le parto está como un par de cuadros de acá así que viene caminando. Felipe se quedó en un par de batería como a tres cuadras de la casa así que ahí voy a partir a ayudarlo a ver si puedo hacerle puente o algo no sé de enfocar el auto ¿sabes qué? En realidad Felipe tiene un problema de batería ya nadie podría ir para yo tengo porque él tiene cable yo tengo yo voy ¿sí? te envío la te envío la ubicación corto las mancarillas ¿está contento? ¿está contento? ¿está contento? ¿está contento? ¿está contento? ¿se revivieron? sí Estaban allá como... ¿Cómo están? ¿Lo más grande? ¿Está quedando lo más grande? ¿Javier tiene mascarilla? Al tiro ¿Cómo estás Brian? Bien y tú Permiso Los sitiales grandes, estilo gris que son el ítem... ítem 78 Me fijé que las poltronas no son las que necesitamos O sea, son dos distintas Jamás, jamás usamos dos distintas Ah, ¿por las patas? No, por el de textura, esto es felpa esto es tela, las patas son negras las rosas, eh, verdad Estas son las de acá, estas náqueras Perfecto Pero lo bueno es que Javier traía el teléfono y lo resolvió y finalmente llegaron las poltronas y pudimos cerrar el día Lo bueno de eso es que nosotros tenemos muchas boderas en stock así que tenemos ahí como artículos que nos pueden ayudar a cerrar esta situación Funcionaban súper bien el tamaño funcionaba bien para el espacio funcionaba bien así que todo perfecto y obviamente las otras poltronas van a quedar no sé si para otro proyecto ¿Quieren ver cómo quedó este proyecto finalmente? pero antes necesitamos pedirle su me gusta vamos, necesitamos denos su amor, por favor y si no se han suscrito también suscríbanse a nuestro canal para que vean todas las novedades y la campanita también la campanita ¡Gracias! 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 ¡Es un sueño! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué pasaron! ¡No me la meto adelante! ¡Es increíble! Y bueno, como pudieron ver los clientes quedaron demasiado contentos estaban muy emocionados O sea, de hecho, no podían creer que de la noche a la mañana les había cambiado tanto el espacio o más bien de la mañana a la noche porque nosotros hacemos la transformación en un viernes así que los dejamos invitados a que nos dejen ahí sus comentarios porque lo van a estar leyendo absolutamente todos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Dego Aventura! ¡Chau! ¿Te gustó este video? entonces dale un gran me gusta, por favor tu me gusta es mi sueldo jajaja y además, si no te has suscrito puedes suscribirte aquí en el canal y puedes ver todos los videos de nuestro canal y además, te quiero dejar acá algunas recomendaciones de otros videos que te podrían interesar YouTube dice que este es tu favorito ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!